Nos encontramos en Oak Plantation Resort, un resort ubicado a pocas millas de la avenida principal de Kissimmee, la avenida 192. Vamos a ingresar a la suite, como ustedes pueden ver tenemos una sala cómoda, televisión por cable, una cocina, un comedor con todas las necesidades, cocina eléctrica, horno, licuadora, lavadora, secadora, lavadora de platos, refrigeradora, aquí tenemos una alacena, vamos a ingresar la área del baño, que conecta con el dormitorio, el cual tiene un amplio closet, es un lugar ideal para descansar y una ubicación privilegiada, muy cerca de los parques y outlet a pocos minutos de Orlando.